¡Vaya, vaya! ¡Cafetero! ¡Gosalán! Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, que fue muy flagrante Si los cafetales, pusieron sus manos No tiene cuestares, es muy colombiano Este cafetero, ¿cuál vez no tiene dinero? ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! Va por el tendero ¡Gosalcés! ¡Wepaqué! 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 ¡Gosalcés! ¡Wepaqué! ¡Wepaqué! Supercombo, Los Davis Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, que fue muy flagrante Si los cafetales, pusieron sus manos No tiene cuestares, es muy colombiano ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! Va por el tendero ¡Gosalcés! ¡Wepaqué! 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 ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! No tiene dinero ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! Va por el tendero ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! No tiene dinero ¡Gosalcés! Este cafetero ¡Gosalcés! Va por el tendero ¡Gosalcés! ¡Wepaqué! 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 ¡Fueba!